La generosidad del Padre Mariano Vamos a entrar a una iglesia que es una verdadera joya Que es de... El proyecto original empezó todo con la comunidad italiana del barrio De mediados del siglo XIX Después hubo un arquitecto que... El profesor Emilio Rossetti Que en 1870 hizo el proyecto Ustedes van a notar que tiene pilastras pareadas Pilastras pareadas al estilo del Redentore Al estilo paladiano Van a encontrar muy... Es muy semejante a la fachada del Redentore que está en Venecia Ustedes son de diseño o turismo, perdón? Turismo Bueno, en Venecia van a encontrar una enorme iglesia Que no se la pueden perder Hay que pagar porque hay que cruzar Está del otro lado de un gran canal Está el Redentore de Palladio Doble columna pareada con un frontón ¿No? Orden gigante porque las columnas, las pilastras, mejor dicho Abarcan más de un nivel, más de un piso Y también Esta iglesia de Palladio inspiró a la capital mundial de los salesianos Que está en Turín La iglesia de la Basílica de María Auxiliadora que está en Turín Tiene una fachada de similares características a esta En menor escala Tenemos esta iglesia de la Chiesa de los italianos La Chiesa italiana, Chiesa degli italiani Donde se reunía la colectividad italiana Hasta que Don Bosco envía la primera expedición fuera de Italia De los salesianos que llega aquí, a Buenos Aires Y a este lugar ¿No? Hoy ustedes saben que los salesianos es una de las congregaciones más importantes del mundo En cantidad de integrantes Junto con los jesuitas, los franciscanos Pero los salesianos es una orden religiosa No se dice orden, me dicen los salesianos Es una congregación, una organización de las más grandes del mundo La más importante iglesia de los salesianos está en Turín Que ahí la estamos viendo ahora ¿No? En los alrededores de Turín Porque los salesianos siempre se pusieron en las ciudades Pero no en el casco histórico Como es una congregación nueva de fin del siglo XIX Siempre estuvieron medio en la periferia Entonces, en los límites de Turín En el siglo XIX Después quedó absorbido por la ciudad Se ubicó la capital de los salesianos Y los salesianos acá en Buenos Aires También se ubicaron primero en este lugar Donde llegaron en 1875 La primera obra misionera Y luego se van a ubicar en Almagro Que también era la periferia Donde está la Basílica de María Auxiliadora La Basílica de María Auxiliadora y San Carlos Que yo creo que es la más hermosa del país Le podemos preguntar a Susana Gensualdi Es impresionante ¿La conocen? No Bueno, los que no la conozcan los envidios Porque cuando entran por primera vez quedan deslumbrados Como los envidios si no conocen Venecia Los envidios si no conocen Roma Porque cuando vayan van a quedar deslumbrados ¿Cierto? Bueno, entonces la iglesia de los salesianos Les encargo la Basílica La Basílica Que bueno, yo les tengo un especial cariño a este lugar Por dos razones fundamentales Porque yo hice mi doctorado Con la obra del padre Ernesto Vespignani Punto número uno Y punto número dos Porque mi padre A principios del siglo XX Cuando todavía no estaba el colegio salesiano de acá al lado Vino al colegio De una familia muy humilde Muy modesta Vino a los sábados festivos A los sábados Y después se hizo el colegio A fines de los 20 Y viajó por primera vez a Comodoro Rivadavia Gracias a los salesianos ¿No es cierto? Porque había quedado huérfano de chico Y los salesianos le dieron contención a mi padre Y después pudo estudiar de grande Gracias a los salesianos Y después le fue muy bien económicamente Gracias a la formación salesiana Por eso En la década del 30 Era un momento muy triste para la Argentina Y la Argentina se levantó ¿No es cierto? Gracias a la formación Ahora estamos en un momento también dramático Pero como dije en otra oportunidad Para los jóvenes es un momento maravilloso Porque la Argentina es una gran villa miseria Que hay que volver a reconstruir ¿Qué momento mejor para empezar una carrera profesional Que el momento que están viviendo ustedes? Que empiezan de cero a reconstruir la Argentina Entonces Bueno, esa hago la referencia a mi padre Porque también empezó en la gran depresión de los 30 Cuando él me contaba Que hacía cola en las panaderías Para que le den las cosas del día anterior Para poder morfar ¿No es cierto? Así de ser a la Argentina Con parecido ahora Bueno, volvamos a lo nuestro Que es la iglesia La iglesia, entonces Influencia El Redentore del Véneto De Venecia La María Auxiliadora De Turín Que es la iglesia más importante De los salesianos En cuanto a la fachada Y la fachada Que estamos viendo ahora En imágenes que Gracias a la gentileza de ustedes Estamos insertando Tiene una modificación En 1915 Del padre Ernesto Vespignani Una gran modificación Donde se le partió el frontón Ven el frontón partido Que ya estaba de antes Pero se le hizo una Una renovación ¿No? En la época de auge De la congregación En 1915 Donde Principio del siglo XX Es cuando operó El padre Ernesto Vespignani Y también van a ver Que adentro Tiene una decoración Muy llamativa También de esa época El altar mayor Lo hizo Se lo mandó A pedir a un Arquitecto De los más importantes De Italia de la época El que hizo La terminal de Turín La terminal de tren De Turín La terminal nueva De Turín Que es una gran obra De ingeniería Trabajó en la mole Antoleñana Antonelliana Que es un rascacielo Que hay en Turín Que lo diseñó El ingeniero Antonelli El conde Carlo Cepi Que es el autor Del altar mayor También participó El conde Carlo Cepi Hizo el altar Para el padre Vespignani Porque Vespignani Había estudiado con él En Turín Así que es un lujo Van a encontrar Mármoles Preciosos De distintos materiales Así que lo que vamos a hacer Es ahora Luego de esta introducción Un poco extensa Vamos a entrar a la iglesia Pero les encargo Que después de entrar a la iglesia Recórral el entorno Porque estuvimos Recorriendo el entorno Con algunos de ustedes Y hemos visto Que está el colegio Que es Ardeco Que no entra Para el primer parcial Pero tengo en cuenta Ardeco Unas vanguardias De la década del 30 Van a encontrar Un mercado Que es medio Arnubó Que tiene un frontón curvo A media cuadra de acá Van a encontrar Si giras la cámara Aunque quede desprolijo No importa Casas italianas Fíjense Los frontis De las casas Que diseñaban Los albañiles italianos Después enfocar El edificio Departamento Al lado Despacito Bueno Después vino el racionalismo La de al lado La casa de departamentos Blanca Bueno Después vino el racionalismo Y barrió con todo Pero bueno Pero tienen Fijate la esquina Que hermoso edificio Academicista De renta horizontal Impresionante ¿No? Hasta tiene un jardín Ahí de invierno Ahí arriba Le han hecho un agregado Bueno El entorno También tiene que ver Como lo que vimos En Balvanera En el 11 Que miramos para arriba Y vemos el pasado perdido De la Argentina Que ustedes tienen que recuperar Y miramos para abajo Y vemos la miseria En que estamos envueltos Esta iglesia No escapa a esa tendencia Porque acá Ustedes saben Que se roba mucho bronce Por suerte Han sobrevivido Algunas placas Que les pido Que las vean Una placa En homenaje A los caídos En la Primera Guerra Mundial A los italianos Caídos en la Primera Guerra Mundial Van a encontrar Un busto de Don Bosco Que es el fundador De esta congregación Que se dedicó A los chicos de la calle En principio A darles un oficio Porque ¿Qué hacían Los colegios de Don Bosco? Eran escuelas-taller Se tenían a laburar Con las manos A encuadernar A imprimir Bueno, eso Que necesitamos Hoy día De nuevo A pesar de De toda la informática Necesitamos también Gente que Que tenga Conocimientos técnicos Oficios Bueno, eso fue Un precursor Don Bosco Bueno, entonces Sin más Vamos a un corte Una quebrada Y volvemos Desde el interior De esta Hermosísima iglesia De los italianos Ya estamos Ya estamos en el interior De la iglesia Mater Misericordiae Que ustedes preten atención Que es una vocación Una aparición De la Virgen En Sabona En una región de Italia Que es Génova ¿No? Aparece la Virgen A un campesino ¿No? Y en plena época De conflictos De guerra Entre Francia España Los saqueos El saco de Roma En el siglo XVI En pleno renacimiento Había mucho lío En Italia Y la Virgen Lo que pide Es misericordia No justicia Que está en el Evangelio ¿No es cierto? Ustedes saben Que la misericordia Es una virtud Que debemos tener Para compadecernos Del dolor ajeno Pero no es Lo que se llama Compadecernos Y ya está Como cuando vemos Alguien que nos pide En la calle Le tenemos lástima Pobrecito No Tener una actividad Una acción Una actitud proactiva ¿No es cierto? Que es así la misericordia Más o menos explicado Está la forma De ser misericordioso Espiritualmente ¿No? Que hay distintas formas De ser misericordioso Espiritualmente Y materialmente Dar de comer Al hambriento En fin Vestir al que está desnudo ¿Cómo? Visitar al enfermo Visitar a los enfermos Bueno Una serie de cuestiones Que nos muestran Que somos misericordiosos Esa es la vocación De la Mater Misericordiae ¿No? En latín Madre de Misericordia Pero bueno Es una aparición En Sabona En la Liguria Cerca de Ustedes saben que Es la capital de la Liguria Donde aparece La Virgen Por eso van a encontrar La manifestación De la Virgen En el altar mayor Con un campesino Abajo Que eso se tienen Que fijar ustedes Con Es una disciplina De la arte Que se llama Iconología Pero si ustedes Estuvieron en turismo Tienen que conocer Bien Los atributos De las imágenes Es muy importante ¿No? Para poder explicar Si no no podemos Explicar nada Ustedes vieron Que como analizamos Un retablo El retablo Fíjense ¿Ven el retablo mayor? Bueno Tiene Tiene cuerpos Horizontalmente El primer cuerpo Era la mesa del altar Que después Del concilio vaticano Segundo Se separa Después tiene Un basamento ¿Lo ven el basamento? Que tiene Las bases de las columnas Tiene Tiene distintos mármoles Hay mármoles del Benito Rosoverón Hay mármoles de los Alpes Hay mármoles Está el gris Vardiglio De la Toscana De la misma región De Carrara Después están Las columnas ¿No? Podemos Es el cuerpo superior El cuerpo principal Donde está el nicho De la Virgen Y después Está el coronamiento Que ven que hay Un tímpano ¿Se acuerdan Lo que es un tímpano Que viene románico? Un tímpano Donde está El Espíritu Santo Bueno Ese es el análisis Horizontal Si lo analizamos Verticalmente Lo podemos dividir En calles Ven que tiene Columnas pareadas Parecido a la fachada La fachada Es como una especie De retablo En muchas iglesias No hemos dicho Que la fachada También le han agregado Unos mosaicos Estilo bizantino Que lo estamos mostrando Ahora Gracias a que ustedes Nos han enviado fotos De la fachada Bueno Volvamos al retablo Tiene Calles Columnas Fíjense El fuste De las columnas Es de mármol Es de mármol Que probablemente Sea también De Génova Acá hay muchos mármoles Negros Habría que investigar Mármoles auténticos No es estuco Porque las pilastras De las columnas Laterales Si querés Girar ligeramente La cámara Son pintadas Ni siquiera Creo que es estuco Están pintadas Pero el altar El retablo mayor Es todo mármol original Que se trajo Desarmado de Italia Y se rearmó Igual que Algunos de los retablos Laterales Que también tienen Mármoles originales Y otros no Otra cuestión importante Que señalaba El padre Mariano Es que en el altar Tenemos un relieve De la última cena Un relieve También Todo mármol De Carrara O sea Ahí no hay cuento Y después el damero Del presbiterio ¿Se acuerdan ustedes Cuando estudiaron Las basílicas romanas? Porque esto es una especie De planta salón basilical ¿No? Un rectángulo ¿Se acuerdan o no? Porque eso entra en el examen Con un ábside en el extremo Esta no tiene Nave principal Y naves laterales Por eso hablamos Planta salón Porque tenemos medianeras Alrededor Acá no nos podemos Dar el lujo De las plantas de cruz Latina ¿Se acuerdan Las plantas de cruz latina? No Porque tenemos medianera Entonces lo que mejor Nos viene La planta basilical Bueno Volviendo a la planta Hay un presbiterio Presbiterio En donde se ubicaban Los cristianos más antiguos Ahora los sacerdotes Que antes estaba dividido Por un comulgatorio De mármol Con balaustre de mármol Que lamentablemente Con el concilio Vaticano II Las grandes reformas Modernizadoras Toda la gente Que se dice Muy moderna Arrasó con todo No solo en esta iglesia Para que el padre Mariano No se sienta mal En muchas iglesias Que hemos visitado Con las reformas Modernizadoras Arrasaron Limpiaron todo ¿No? Con esa cosa Medio populista De acercar El sacerdote Al pueblo Esto corre por mi cuenta A ver si me excomulgan Por hablar mal Del concilio Vaticano II Pero hay muchos gestos Medio populistas También el catolicismo De algún modo Eso de acercarse a la gente Pero romper con la tradición Romper con la liturgia Bueno Cambiemos de tema Porque ya se me enojó Un padre Un salesiano Colega suyo Que investiga mucho El tema del concilio Bueno Pero vamos al presbiterio Presbiterio tiene un damero Tiene baldosas Que no son baldosas Graníticas Como las que estamos Acá en el salón Que estas las hizo Seguramente algún italiano Que empezó a moler mármol A comprar desperdicios De mármol Lo mezcló con cemento Y armó una gran fábrica Como Escuadri Hoy Frente al hospital italiano Que es una manzana entera De mosaico granítico Pero no El presbiterio Son mosaicos De mármoles De tres clases Por lo que veo Tenemos Mármol de Carrara Que es el blanco Que es de Carrara De la Toscana Donde Miguel Ángel Fue a buscar Mármoles Para sus esculturas Tiene mármol gris Bardiglio El gris bardiglio También es de Carrara Porque ustedes no creen Que la montaña Es como una fábrica Que nos da los mármoles Todos iguales Hay vetas grises También En la montaña Que es eso Se llama gris bardiglio Que como tiene Muchos componentes sedimentarios Dicen en Italia Que a veces tiene olor Medio feo Porque ustedes saben Que el mármol La diferencia del granito Es un sedimento calcario Con la acumulación De restos fósiles Durante siglos No es como el granito Que es una piedra volcánica Que surge De adentro de la tierra Y es mucho más resistente El granito El mármol Tiene mucho componente Mucho calcio Mucho componente calcario Entonces tenemos Gris bardiglio Blanco de Carrara Y hay uno negro Que eso viene Mucho de la Liguria Porque si bien Los salesianos Se originaron En el Piemonte Que es otra región De Italia Se embarcaron Para venir para acá En la Liguria En el puerto de Génova Donde vinieron La mayoría de nuestros abuelos Del puerto de Génova ¿No es cierto? Cuando vinieron de inmigrantes Entonces Ahí hay un mármol negro En la Liguria Que ustedes lo van a ver En muchas iglesias De Génova Cuando viajen Que también está presente En este damero Bueno Además Tenemos pinturas Pinturas Una Pintura Que Ustedes las están viendo Gracias a las fotos Que me han Generosamente enviado Vemos a Jesús Entrando a Jerusalén ¿Verdad Padre Mariano? Y la otra Es muy interesante El agradecimiento Por la liberación Acérquese acá Porque si no nos El agradecimiento Por la liberación Invocando A la Mater Misericordia La hacen la coronación ¿No? De manera solemne Claro El agradecimiento Ustedes saben que En la época De la Revolución Francesa Que también es tan buena La Revolución Francesa Dicen Bueno Se metió preso al Papa El Papa estuvo Tres años preso En Sabona ¿No? En la Liguria Y después se lo llevó Napoleón Se lo llevó a Francia Estuvo preso Cinco años El Papa O sea La sede De los católicos Fue durante Tres años Más o menos Sabona Como en otra época También estuvo En Aviñón Hasta que logra La liberación Y como había estado Preso en Sabona Donde está la advocación De la Mater Misericordia Pío VI Séptimo Pío VII Gracias Padre Mariano Le hace el agradecimiento Bueno Usted me contaba algo De la principal imagen De qué material está hecho La imagen es de madera Pero maciza A diferencia de las italianas Por eso es muy pesada Padre Tenemos ahí un retablo lateral Enfocalo Que es una maravilla Claro Bueno Ese seguramente Cuando vinieron los salesianos Y no estaba La devoción nuestra Que es María Auxiliadora La hicieron traer De España La imagen Y hará Dos años Una persona generosa Dijo Bueno La imagen ya Era necesario Que vaya al spa Entonces también Se la llevó A restaurar Y la restauraron Muy bien Ese Y el San José Que también estaba Muy venido abajo Y el Sagrado Corazón También se restauró Porque las imágenes Si no Uno no las va manteniendo Viene el gran problema No se van deteriorando Bueno Acá tenemos cuatro retablos Hay un retablo mayor Y después hay cuatro laterales ¿Verdad? Dos de cada lado Que cada uno tiene su estilo Ustedes van a tener que identificar El estilo de los retablos Para el parcial Así que fíjense Este Ven Frontón partido ¿A qué les recuerda El frontón partido? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan del frontón partido? No el frontón completo ¿A qué época les recuerda? El frontón partido ¿Se acuerdan? Que entra El último tema Que vimos para el examen ¿No? Se tendría que acordar Pero del barroco El barroco Era el frontón partido Bueno, yo los reto en cámara Perdón Les pido disculpas Hay algo muy raro En esta iglesia Que no tiene campanario Porque las iglesias Tienen un campanario ¿Qué pasa con el campanario? ¿Hay campanario acá? No, tenemos campanario Pero está escondido Ahora ustedes se imaginan Cuando se hizo Digamos En la escuela Ellos tendrían miedo De que el campanario Se les viniera abajo Entonces lo apoyaron Sobre el edificio nuevo De noche Lo hemos iluminado De modo tal De darle Protagonismo Tiene cuatro campanas Las campanas Pueden ser Sonadas Abuelo Que son unas ruedas Que las van haciendo girar Pero ya ese sistema Acá no puede Porque se vendría Bajo la torre Lo que sí se puede restaurar La campana Tocada Manualmente Con el badajo Hará unos cinco años Vinieron de Udine Unos campaneros Y subieron Al campanario Y las campanas Están en condición Lo único que habría Que restaurar Todo el Asegurar un poco Las campanas Lamentablemente Ahora no hay gente Que restaura campanas Estaban los Bellini Que estaban en Santa Fe Ya no están más Porque se dedican Al campo Que es lo que más rinde Porque hay poco Y después hay otro señor Pero a veces Este Los costos son muy altos Es el único que ha quedado Han quedado Bueno El único que ha quedado Este señor de Córdoba Es un señor muy bueno Pero tenemos cuatro campanas Que ahora no se No se pueden No suenan Y el cupulín Es muy interesante Bueno Sí El cupulín En algún momento Le pusieron Este Tiene una Especie de De mayólicas Y se ve Eso sí Se ve de afuera Si ustedes Al salir Miran para la izquierda Van a ver La torre del campanario Apoyada Sobre la escuela ¿No? Este Ahora podemos ir a ver Un poco el campanario No subir Pero Podemos ir a verlo Hay una joya acá Que es el crucifijo Pero es el crucifijo Que termina en punta Como una lanza ¿Por qué? Porque hay una tradición De los Portacristos Genoveses De portar el Cristo Con un cinturón De cuero Pesa mucho Y eso viene De Italia Calculamos Que este Cristo Vino también En el 1870 ¿No? Con el correr Del tiempo Se fue deteriorando Porque en la unión Está un poco Quebrado Y entonces Cuando Porque esta iglesia Tiene un museo Interactivo Que no está Termina acá Con una proyección ¿No? Que en el templo Pero cuando Se decidió Que bueno Que se iba a abrir El museo Interactivo Se dijo Se dijo también Bueno El Cristo Ya queda Definitivamente Aquí ¿No? Las coronaciones Son muy bonitas Pero están hechas Con Digamos Con recursos Básicos ¿No? No tienen nada De plata Yo no sé Si la La punta De las coronaciones Puede ser de plata Todo lo demás No Es una especie De hojalata Que está Trabajada Por artesanos Desde ese año ¿No? O sea que este Cristo Es procesional Sale a la calle No sale más A la calle No, no, no Ya no sale más No, no, ya no sale más No sale más Por varios motivos Además es muy pesado Yo lo he visto Sacari A veces aún Cuando lo llevaban Acá por la calle Chocaba con los Con los semáforos Sí, sí Porque es alto Cuando lo llevan Y pesa muchísimo Hay algunos más En Buenos Aires En la iglesia del tránsito Que queda cerca de 11 En la catedral del San Justo Hay uno que ya está puesto Definitiva Y en la iglesia de la Boca Hay uno muy pequeñito En un costado Ese es pequeñito Este Sí, habrá Tres o cuatro En la Argentina ¿No? Padre, otra maravilla Que está medio escondido En un nicho Es esa piedad Ustedes saben Que la piedad Es una tipología De la historia del arte Que es La madre Con el hijo Muerto Es nada más terrible Que una piedad Imagínense ustedes Si alguno tiene hijos En brazos ¿No? La piedad de Miguel Ángel ¿Se acuerdan? Que tiene composición piramidal ¿Se acuerdan? La escultura Mira, eso también es de parcial Composición piramidal Hay un problema En la composición piramidal Que es Como sostengo A mi hijo adulto Muerto Siendo yo mujer En esa situación Entonces Miguel Ángel Así que observen la piedad Que la estamos mirando Que la estamos mirando ahora Gracias a las imágenes Que ustedes nos han proporcionado Nos vamos a trasladar Si querés Aunque salga un poco más Desprolijo Pero el profesor Esquenone Que catalogó esta iglesia Esta iglesia está catalogada Como patrimonio artístico nacional En unos libros muy gruesos En donde se considera Que es una iglesia importante Como patrimonio artístico Por lo tanto Como patrimonio turístico Es un lugar muy importante Para aparecer en el catálogo Del profesor Esquenone Y aparece acá Una pintura De San Francisco de Asís Además de las dos pinturas Del presbiterio Que observamos De Pío Blanqui Un pintor Probablemente italiano De gran importancia Acuérdense que hablamos De las pinturas De Jesús En Jerusalén Y el Papa Pío VII Agradeciendo la liberación De Napoleón Tenemos la pintura Acá de San Francisco De Asís Que es una pintura De otro pintor importante Que se llamó Parisi Una pintura De la década del 20 También muy importante Atrás se ve Asís El entorno Si ustedes ven En la obra Una pintura También importante En un retablo lateral El coro No era original De la iglesia Cuando vino Don Calguero Que era músico Además de ser misionero Haber ido a la Patagonia A la campaña Del desierto Y tantas cosas más Predicar acá Confesar Escribir Bueno Era músico Por eso Él hizo traer El órgano Que es de la casa Bellessi Bossi De Turín Pero no había coro Entonces hubo que hacer El coro Para sustentar el órgano Y observando detalles Que si te acercás Con la cámara Acá en detalle Fíjense ustedes La diferencia Entre lo que es Material noble Como trabajaban Los griegos ¿Se acuerdan? Que hablamos O como los romanos Hacían Revestían con materiales Nobles Lo que Adentro de ladrillo Fíjense que el basamento La basa De estas columnas ¿De qué orden Son estas columnas? Bueno Es una mezcla ¿No? El fuste Es toscano ¿Se acuerdan? Porque es liso Pero el capitel Es corintio ¿No? Hojas de acanto Y tiene alguna Otra voluta Que hasta parece Orden compuesto Pero corintio Digamos Pero fijemos no Orden corintio Fijemos no El basamento Que está revestido Por chapas de mármol De una pulgada de espesor De mármol Roso Verona Que es un mármol Que está agotado En el Véneto Desde Venecia Pero la columna Es pintada Ve que acá Se descajará un poco Por la humedad Como nos contaba El padre Mariano El fuste De la columna Es pintado Ni siquiera Podemos decir Que es estuco Bueno Acá tenemos Una graduada Célebre Susana Gesualdi Que es una referente Que realmente Transformó El cementerio De la Recoleta En un lugar De atracción turística Acá tienen Una personalidad Del mundo Del turismo Que ustedes tienen Todos Tenemos la dicha De compartir Este espacio Así que Es un gusto Que estés presente Acá Con tus conocimientos Tu sabiduría Todo lo que has hecho Por la Recoleta En una época Que los cementerios La gente decía Ay que feo ir a un cementerio Gente ignorante Ahora todo el mundo Quiere ir a un cementerio Hasta paga una entrada No sé cuánto se cobra Ahora en la 8 mil y pico Bueno Casi estamos A nivel europeo En el cobro de entradas Porque en Europa Cualquier museo Está a 13 euros Bueno Los cementerios No recuerdo Que cobren Pero hacen muy bien En cobrar Para poder mantener El verdadero museo Abierto Que es la Recoleta Que es un El cementerio De la Recoleta Que ahora estamos viendo Hemos hecho muchas clases Nosotros ahí Gracias a la generosidad De Susana Acá también Perdón Que tenemos una referente De La Boca Quiero decirte Que Caminito Es muy importante Pero está un poco Banalizado Digamos Presentate y contá ¿Qué tipo de visitas Hacen a La Boca? Bueno Mi nombre es Ana María Torres Soy guía del Museo Arqueológico De La Boca Que dirige el doctor Marcelo Baisel Y nosotros hacemos Visitas patrimoniales Contando la historia De La Boca La historia del puerto De La Boca Que es muy interesante No hacemos la visita Convencional Por Caminito Y si vamos por Caminito Mostramos Todo el museo Al aire libre Con todas sus obras De arte que hay Que es un museo Que se creó Gracias a Benito Quinquela Martín ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Porque de repente Bueno, las preguntas Te le van a pasar Al pie del video Queremos agradecer Al padre Mariano Erra Que nos recibió Nos deslumbró Con una presentación audiovisual Que yo quiero explicar Que los salesianos Llegaron a la Argentina Para hacer una obra Que el Estado Nacional Ahora que hay tanto debate Sobre el Estado El gobierno El Estado no estaba presente En la Patagonia Y entonces fueron los salesianos A educar A curar Entonces De algún modo El audiovisual Nos mostró Cómo Gracias a los salesianos De algún modo También la Patagonia Es argentina Así que Queremos agradecerle Que nos haya abierto Este templo Padre Bueno, muchas gracias Sean siempre bienvenidos Cuando necesiten También para recorrer El museo Interactivo Porque es lindo Conocer nuestras raíces Y bueno Esta es una iglesia Que aún han pasado los años Pero sigue Ofreciéndose para el barrio Y para toda la comunidad Muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias por ver el video.